Con el oro y con los procesos avanzados, se procesan, valga la expresión, la redundancia, se procesan las arenas y se saca el oro. Limpio. Son procesos. Y además está estimado que las áreas intervenidas, y así debe ser, compañero vicepresidente de Economía, compañero del Gabinete Económico, así debe ser, Ministro Víctor Cano, las áreas intervenidas deben ser recuperadas, todas las áreas intervenidas. Debe ser un plan ecosustentable, plan oro, plan oro, para Venezuela. Bueno, los felicito, ahí están las imágenes. Allí, esto es una región, esto es una región donde estamos instalando varias plantas. Este complejo industrial se procesará el material primario que arrime la minería, pequeña minería, la minería artesanal de los sectores El Manteco, Huacamayo y El Callao. Yo le envío un saludo a los pequeños mineros, mineros artesanales del Manteco, Huacamayo y El Callao. Quienes van arrimando las arenas para su procesamiento. Vamos encontrando el camino para el desarrollo autosustentable. Igualmente, hoy estamos trabajando todo el plan de ahorro. Es muy importante porque ya empezamos a pagar los aguinaldos. El lunes se pagó el primer mes y ya en el mes de noviembre vamos a pagar el resto de los meses de los aguinaldos para el pueblo trabajador de Venezuela. Los aguinaldos. Como ustedes saben, se establecieron el salario mínimo nacional y las tablas salariales ventajosas para la clase obrera. Ahora, como lo saben todos los trabajadores, se establecieron ancladas al Petro. Sobre ese tema, bueno, seguiremos hablando en los próximos días. Porque yo estoy pendiente, mira, estoy pendiente de todo lo que va pasando. Estamos en los 90 primeros días del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. Y sé dónde están las perturbaciones. Y sé dónde están los perturbadores. Con nombre y apellido y dirección. Para decirlo de alguna manera, compañeros. Y vamos nosotros a atender perturbaciones y perturbadores. A seguir atendiéndolas. Pero en algunos casos a entrar en una atención de fondo. Estructural. Porque el programa de recuperación económica nos entrega a nosotros una realidad estructural de los procesos productivos, de los procesos de fijación de precios, de los procesos de comercialización, de los procesos cambiarios. Y vamos nosotros haciendo ajustes necesarios en función de fortalecer el programa de recuperación económica como una visión pertinente para Venezuela. Esta semana recibimos delegaciones de la China, delegaciones de Rusia, los más altos expertos y estudiosos de la China, de Rusia, y delegaciones de la CAF. Las delegaciones de los tres respectivas instituciones de la China, de Rusia y de la CAF entraron a fondo al conocimiento y asesoría respectiva del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. Muy pertinente las ideas de aporte de los chinos, de los rusos, de la CAF, muy pertinente. Comparándolo con experiencias en el mundo. Claro, Venezuela tiene una particularidad. Venezuela está siendo sometida a una guerra económica imperialista y oligárquica sin parangón, sin comparación con ningún proceso del mundo. Entonces, nuestro plan, además de responder a expectativas, a oportunidades, a perspectivas macroeconómicas, microeconómicas, productivas, financieras, fiscales, debe tener grandes respuestas, compañeros ministros, a las variables de la guerra económica mundial y nacional. Porque Venezuela tiene grandes riquezas y las oligarquías del mundo se han repartido ya las riquezas de Venezuela con los vendepatrias. Cuando digo vendepatrias, digo Julio Borges. Y cuando digo Julio Borges, digo vendepatrias. Los vendepatrias del estirpe miserable y cobarde de un Julio Borges que se va por el mundo a buscar que a nuestro país le hagan daño en las finanzas, en la economía, en el comercio y después aplaude traidores. Así los debe reconocer todo un país. Estuve conversando en estos días con un grupo de empresarios privados venezolanos. El gabinete económico, los gobernadores hablan con los empresarios todos los días. Como debe ser, coordinar, hablar, coordinar, hablar, actuar. Y varios empresarios muy poderosos bueno, prácticamente las expresiones que tenían de todo este sector de la oposición quizás eran más duras de las que yo estoy diciendo hoy. Porque si alguien está siendo dañado y perjudicado por las sanciones criminales y locas que de vez en cuando toma el gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela, son los sectores privados, son los empresarios, que les persiguen las cuentas, les impiden transacciones, les impiden su actividad. Las sanciones del imperialismo norteamericano están destruyendo al sector privado venezolano, así lo digo, están acorralando y destruyendo el capital privado nacional. Porque el Estado se defiende y a nosotros no nos van a acorralar. No, no nos van a acorralar, tengan la seguridad. Nosotros nos defendemos, el pueblo se defiende, la clase obrera se defiende, luchamos, producimos, trabajamos, enfrentamos una cosa difícil, la superamos, pero al empresario lo persiguen, lo amenazan, le congelan cuentas. Allí está la verdad de la política alocada y criminal contra Venezuela. Esa es la verdad de la política alocada, alocada digo, porque es de locos, es de de mentes. Quizás necesitarían un psiquiatra como Jorge Rodríguez para entender las decisiones que toma el gobierno de Estados Unidos contra un país noble como Venezuela. Son decisiones locas, no las puedo calificar de esta manera, locas, negativas en todos sus aspectos, en todos sus aspectos, que dañan al pueblo, afectan la vida del pueblo, claro que la afectan, cuando vamos a salir a comprar medicinas necesarias para el país, tenemos los recursos, no podemos pagar por la persecución criminal del imperialismo, tenemos que inventar mil vericuetos para pagar y traemos la medicina, pero a veces se tarda más de lo normal y tenemos que comprar a veces más cara, pues, si una medicina te cuesta un dólar con todos estos vericuetos terminas pagando cinco dólares para que llegue a quién? Al pueblo, al paciente venezolano, si salimos a comprar los alimentos necesarios para abastecer a nuestro país, para fortalecer los CLAC, para mejorar la vida del pueblo en el programa de recuperación económica, de repente terminamos pagando 50, 60, 80% más para garantizar a nuestro pueblo su mesa. nos siguen robando casi 1.200 millones de dólares secuestrados secuestrados en NeuroClear. Dinero que ya estaba listo, comprometido para comprar medicinas, insumos productivos, industriales, comida para el país. Ahí están, por eso es que digo que las sanciones que toma el imperialismo norteamericano, el gobierno imperialista de los Estados Unidos contra Venezuela son sanciones locas, dementes, locas, esquizofrénicas, criminales, pero con sanciones o sin sanciones Venezuela lo que va es para adelante a nosotros nadie nos detendrá en el rumbo de la recuperación el crecimiento la prosperidad la vida de nuestro pueblo quizás la pongan un poquito más difícil póngala difícil para eso estamos nosotros los venezolanos somos como dicen los llaneros como es que dicen los llaneros morales somos del tamaño del compromiso que no las pongan y nadie jamás nos va a arrodillar jamás escuchen señores imperialistas jamás jamás Venezuela se va a rendir frente al imperialismo norteamericano ni ningún imperio del mundo somos los hijos de los libertadores aquí nació Bolívar aquí nació un hombre llamado Hugo Chávez Fría jamás podrán con nosotros aplausos aplausos 18 21 21 24 24 24